Felicidades Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño Felicidades por jugar con nuestro orgullo Con tanta frianza Felicidades porque solo una mirada vuestra nos hace soñar Copa a copa, mano a mano Es de brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea Que el dolor de sus desaires Quiere menos que perderlas Felicidades por hacer del hombre el triste rey de los payasos Felicidades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos Felicidades porque nos quitáis el sueño, la calma y la paz Felicidades Felicidades porque cuando no estáis cerca vivir es llorar Copa a copa, mano a mano Ese brindis va por ellas Ese brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Seguiremos adelante Contra el viento y la marea Que el dolor de sus desaires Quiere menos que perderlas Música Música